Hola amigas les saluda su amiga Mickey Roo y en esta ocasión vamos a realizar una puntilla, la puntilla que vamos a realizar el día de hoy es esta puntilla que ven aquí aquí lo tengo en dos tonos y nos las comparte la amiga Ana Fernández, ella nos comparte esta puntilla yo solamente se las paso, bueno vamos a realizarla en color amarillo así como la tengo aquí la vamos a realizar y nos vamos a pasar a nuestro pedazo de encaje para hacer nuestra muestra, bueno vamos a comenzar como siempre yo voy a trabajar con hilo cristal, vamos a fijar aquí en nuestro encaje con medio punto y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y metemos con medio punto a nuestro encaje así vamos a comenzar vamos a cortar nuestro sobrante vamos a voltear subimos con 3 cadenas y aquí en nuestro medio punto vamos a meter nuestro gancho y realizamos un gancho nos queda un triangulito volvemos nuevamente a hacer 3 cadenas volvemos a meter aquí en nuestro medio punto y realizamos otro macizo y aquí nos quedan 2 triangulitos volteamos subimos con 3 cadenas y dentro de este triangulito vamos a realizar 4 macizos con las 3 cadenas que subimos vamos a formar un grupo de 5 macizos aquí ya tenemos nuestro grupo de 5 macizos realizamos 3 cadenas y nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a realizar 1, 2, 3 en este espacio solamente van a ir 4 macizos y de aquí pasamos fijamos a nuestro encaje con medio punto así nos va a quedar de esta forma volvemos nuevamente a realizar nuestras 4 cadenas estas cadenas que van a ser de base con medio punto volvemos subimos con 3 cadenas perdón aquí van a ser 4 cadenas no es cierto 3 cadenas desplazamos lazamos lazamos y en este espacio vamos a realizar macizos 3 cadenas macizo macizo, aquí ya formamos lo que es un triángulo, volvemos a subir con tres cadenas y volvemos a realizar otro macizo, aquí ya formamos dos triángulos juntos, volteamos nuevamente y subimos con tres cadenas, en este primer espacio volvemos a realizar cuatro macizos más para realizar nuestro grupo de cinco macizos, en las orillas siempre van a ir cinco macizos, así me va a quedar, realizo mis tres cadenas y me paso al siguiente espacio y vuelvo a realizar cinco macizos en este espacio así me va a quedar, son cinco macizos, tres cadenas, cinco macizos dentro de lo que son los dos triángulos de abajo, bueno de aquí vamos a pasar a realizar tres cadenas más y me paso en este espacio y realizo cuatro macizos una vez realizado estos cuatro macizos vamos a fijar a nuestro encaje con medio punto punto y así me va a quedar esta vuelta, en esta forma nuevamente volvemos a hacer nuestras cuatro cadenas que son de base, medio punto en nuestro encaje, volteamos y volvemos a subir con tres cadenas una vez realizadas nuestras tres cadenas nos pasamos a este espacio y realizamos un triángulo que es macizo tres cadenas y macizo así me va a quedar nuevamente tres cadenas nuevamente tres cadenas me paso a este espacio y realizo mis dos triángulos juntos macizo tres cadenas macizo nuevamente tres cadenas y macizo y aquí ya formé mis dos triángulos juntos vamos a voltear subimos nuevamente con tres cadenas y en este espacio vamos a realizar nuevamente nuestros cuatro macizos junto con nuestros tres cadenas que subimos vamos a formar nuestro grupo de cinco macizos que necesitamos aquí ya están nuestros nuestro grupo de cinco macizos realizó mis tres cadenas y en el siguiente triangulito vuelvo a realizar mis cinco macizos nuevamente vamos a realizar tres cadenas y nos pasamos al siguiente triángulo que está aquí abajo y volvemos a realizar cuatro macizos dentro de este triángulo aquí está mi grupo de cuatro macizos nuevamente vuelvo a hacer mis tres cadenas y dentro de este cuadro vamos a realizar cuatro macizos más una vez hecho mi grupo de cuatro macizos vamos a fijar al encaje con medio punto esta vuelta me va a quedar de esta forma nuevamente realizamos nuestras tres cadenas perdón cuatro cadenas de base medio punto a nuestro encaje nuevamente volteamos subimos con cuatro que perdón tres cadenas nos pasamos a nuestro primer espacio y realizamos un triángulo macizo tres cadenas y macizo nuevamente tres cadenas y en este espacio vuelvo a realizar otro 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 triángulo más nuevamente tres cadenas y en el último espacio grande vamos a realizar nuestros dos triángulos seguidos macizo tres cadenas macizo nuevamente tres cadenas y macizo nuevamente tres cadenas y macizo y aquí ya formé mis dos triángulos juntos así me queda esta vuelta volteo subo con tres cadenas y vuelvo a realizar el grupo de cinco macizos que deben de ir en este espacio tres cadenas y en el siguiente espacio nuevamente cinco macizos y aquí ya realicé mis motivos realizo mis tres cadenas y me paso al triángulo de abajo y realizo mis cuatro macizos que deben de ir en este triángulo nuevamente tres cadenas me paso al siguiente triángulo de abajo y realizo mis cuatro macizos y en el cuadro vamos a realizar cuatro macizos más una vez realizados nuestros cuatro macizos vamos a fijar con medio punto al encaje esta vuelta me queda de esta forma nuevamente realizamos nuestras tres cadenas fijamos a nuestro encaje con medio punto volteamos subimos con tres cadenas y en este primer espacio vamos a realizar un triangulito macizo tres cadenas y macizo tres cadenas tres cadenas más y pasamos al siguiente espacio realizamos otro triángulo más tres cadenas y en el siguiente espacio realizamos el siguiente triángulo realizó tres cadenas más realizó tres cadenas más y en el último espacio realizamos los dos triángulos seguidos seguidos y esta vuelta me queda de esta forma en esta vuelta me quedase y volteamos en esta última vuelta que vamos a realizar vamos a realizar en lugar de cinco macizos que hemos venido realizando en cada orilla vamos a realizar seis macizos la vuelta que vamos a realizar ahorita es esta última vuelta para terminar nuestro primer motivo va a ser esta entonces subimos con tres cadenas y dentro de este primer triángulo vamos a realizar cinco macizos más más las cadenas la tomamos como macizo realizamos nuestro grupo de seis macizos aquí ya tenemos nuestro grupo de seis macizos realizamos nuestras tres cadenas en el siguiente triángulo realizamos nuevamente un grupo de seis macizos mi motivo me va a quedar de esta forma bueno aquí vamos a realizar cuatro cadenas y vamos a realizar medio punto aquí donde comenzamos la primera cadena me va a quedar de esta forma lazo y en este primer triángulo vamos a realizar nuevamente nuestros cuatro macizos me va a quedar de esta forma nuevamente realizamos cuatro cadenas medio punto lazo y me paso al siguiente triángulo y realizó nuevamente un grupo de cuatro macizos aquí está mi grupo nuevamente vuelvo a realizar cuatro cadenas medio punto lazo y en el último triángulo nuevamente realizó mis cuatro macizos nuevamente realizó tres cadenas aquí ya no voy a realizar pico simplemente me paso a lazo y en el último triángulo nuevamente realizó mis cuatro macizos al cuadro de abajo y realizó mis últimos cuatro macizos ya sean macizos o puntos altos según como ustedes luego las conozcan es lo mismo aquí está mi grupo de cuatro macizos y fijo al encaje con medio punto y aquí yo ya realicé ya terminé lo que es mi primer motivo que es este de aquí de aquí en adelante vuelvo a realizar todos los pasos para realizar el siguiente motivo vamos a realizarlo vamos a comenzarlo nuevamente realizamos nuestras cuatro cadenas fijamos al encaje con medio punto de aquí nos regresamos subimos con cuatro perdón tres cadenas y aquí en este primer espacio vamos a realizar los dos triángulos triángulos juntos juntos que es macizo tres cadenas macizo tres cadenas y macizo así me va a quedar de aquí en adelante vamos a continuar nuestro segundo motivo volvemos nuevamente a voltear y subimos con tres cadenas y en este primer triángulo realizamos nuevamente cuatro macizos más las tres cadenas con las que subimos formamos nuestro grupo de cinco macizos tres cadenas nuevamente en el siguiente triángulo realizamos nuestros cuatro macizos así me va a quedar realizó mis tres cadenas y en el cuadro vamos a realizar cuatro macizos más fijo al encaje y así me va a quedar esta segunda vuelta esta segunda vuelta pertenece al siguiente motivo que es este de aquí de aquí en adelante vamos a seguir los pasos que realizamos en este primer motivo para terminar nuestra muestra continuamos con tres con cuatro cadenas y fijamos a nuestro encaje y seguimos nuestros pasos como lo hemos venido siguiendo con tres cadenas y después tenemos después con la lluvia la lluvia bueno amigas hemos terminado nuestra muestra y nos queda de esta forma le damos las gracias a la amiga Ana Fernández que nos compartió esta bonita puntilla yo nada más se las paso a ustedes espero que les haya agradado y me hayan entendido los pasos bueno mis amigas si les gustó regalanos un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial gracias por su atención